Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna Adriana, al asiento, Adriana Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Agarro Paca y Luz 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 ¿Aquí está marrón, ching? Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegó Mariano Rodríguez para entrenarla y correr porque Linares suyo aquí sabía qué tenía que hacer. Se inició en tres abiertas, en el rancho del venado Otro en el rancho mal picado, y los pinos comprobaron A los campeones de Atlanta, en segundo les llegaron Cuadra, China, Nuevo León, en segundo les confiamos Armando pedazos, compa, perdón de la mangana Armin, Jorge, Castillo, y algunos que lo acompañan En pura Cuadra, China, Nuevo León, hasta el estado de Florida, viejo Baudíos de Linares, ya de regreso en Florida